Muchas gracias por este espacio de interacción, creo que es muy rico tener retroalimentación acerca del trabajo que se hace en el fútbol mexicano con la selección nacional. Agradecer a Campus Party por la invitación y sobre todo por el cheque, ya lo pudimos a cobrar y lo pudimos hacer efectivo. ¿Cómo se está? ¿Cómo se hace? 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 Realmente mandarle un saludo a todos los campuceros, creo que siempre es importante entender y escuchar la parte que ellos nos tienen que decir. Nosotros finalmente como exponentes somos los que más aprendemos cuando ellos nos van retroalimentando de todo lo que piensan, de todo lo que opinan. Estamos muy contentos, la verdad, sobre todo para mí en mi experiencia, venir a conocer un foro como este fue totalmente nuevo. Me dio mucho gusto ver tanta gente por aquí, campuceros, las marcas, los expositores, mis compañeros de panel, las redes sociales han cambiado por completo el mundo del fútbol, el mundo del deporte. Ahora podemos estar más cerca de nuestros atletas, ahora podemos tener una interacción directa con nuestro club. Ahora las marcas pueden hablarnos por medio de las redes sociales de una forma amigable, de una forma altamente afín, ¿no? Ya se han acortado las distancias con este tema de las redes sociales, ya puedes entender y escuchar la voz del aficionado, no solamente lo que escuchabas de pronto en las calles sino de manera más frontal y directa gracias a las redes sociales. Yo estoy, soy un convencido porque pues prácticamente lo he visto, creo que aquí en México en cuanto a social media en el deporte estamos muy por encima de a nivel selecciones y a nivel liga y a nivel clubes de cualquiera que nos pongan en el mundo, ¿no? ¿Cómo hemos innovado a hacer los minutos a minutos? ¿Cómo hemos involucrado a las marcas? ¿Cómo hemos involucrado al fan? ¿Los goles? ¿Los goles? Amo, adoro Foursquare, la amo con locura, o sea, me encanta, me encanta y creo que hoy los clubes lo están empezando a usar, ¿no? Más allá de, ¿no? Ya cuando haces check-in en tu estadio ya te sale el username del club, ¿no? Es algo de lo que estamos avanzando ahí un poquillo. Mi favorita es Google Plus, creo que cada vez hay más los ceros en este mundo digital, en el caso del fútbol hay comunidades ya muy bien construidas y que aparte te generan mucho valor. A mí me encantó, me encantó que esté tan grande, tan desarrollado ya, porque sé que no tiene tantos años como pudiera parecer al momento que llegan los panelistas, quitándonos a nosotros todos los demás son buenísimos. Pero hay que vivir la experiencia campus, a mí me encanta, creo que cualquiera que se aprecie de estar metido en el mundo digital tiene que pasar por aquí y si no se duerme aquí o no pasa una noche aquí, no fue campusero. Qué bueno que haya también un espacio para reunir a la gente con tendencias digitales y de social media y todo esto, ¿no? Si quieren saber cosas de la Liga Bancomer MX, sigan a arroba, a la Liga Bancomer MX, por supuesto, y a Pablo Fut, si quieren también. Si quieren saber cosas relacionadas con la selección, arroba, mi selección MX y arroba Guadarrama. Si quieren saber cosas de redes sociales de la selección, arroba, arroba Vic, arroba mi selección, arroba Vic. Si quieren saber contenido de todo el mundo del deporte, arroba Franco Adal. Y la más importante, si quieren saber cómo preparar la Cuba más grande del mundo, arroba Tello Jorge.